Lang Lang hace bailar a los tiburones del Oceanographic de Valencia. El afamado pianista chino ha ofrecido un original concierto en uno de los acuarios más impresionantes del mundo, dentro de un túnel de 35 metros rodeado de tiburones toro, peces guitarra y rayas. El joven virtuoso de 33 años inició su recital con Liebestrom de Frank Litz, obra que inspiró este imponente escenario de más de 7.000 metros cúbicos de agua. Uno de los momentos estelares llegó con la interpretación de una pieza de la película Los odiosos 8, en homenaje al maestro italiano Ennio Morricone, reciente ganador del Oscar a la Mejor Banda Sonora. Lang Lang envolverá Oviedo con su repertorio en el último concierto de su gira española, una ocasión perfecta para disfrutar del talento y osadía del pianista asiático, capaz de emocionar con su música a todos los públicos.